Hola amigos Bienvenidos de nuevo a mi canal Cybertronix Hoy les hablare sobre una utilidad Que a mi parecer es muy practica Y es el teclado virtual o teclado en pantalla de windows En este caso se los explicare para windows 10 Pero todas las versiones anteriores de windows también lo han tenido Hay varias formas de activarlo Yo les explicare una que me parece muy facil Y es irme aqui a la barra de tareas Y escribo teclado Me espero un momentito Y entre las muchas opciones que aparecen Esta esta de arriba que dice teclado en pantalla Doy clic en ella Y como ven ya aqui tengo activo el teclado El cual lo puedo utilizar en cualquier Aplicacion de windows que requiera Una introduccion de caracteres El notepad El explorer En cualquier aplicacion Incluso aqui mismo en la barra de tareas Si me pongo ahi Si se fijan puedo escribir diversas cosas Entonces Si alguna vez se ven la necesidad de usar El teclado virtual Pues en windows 10 De esta manera lo pueden activar muy facilmente Como les menciono hay otras formas de activarlo Pero esta es la A mi parecer la mas rapida Gracias por ver este video Espero Sus comentarios sean buenos o malos Me ayudan a mejorar Y tambien si les gusto el video Por favor un like O tambien si quieren Pueden suscribirse a mi canal Hasta luego Hasta luego